No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte Esa de que tú veías que estaría un libro Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta tus palabras No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta tus palabras No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte No hubiera dicho que por favor nos va a darse otra parte ¡Suscríbete! 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 ¡Salud de ahí, para Willy! Willy Boyau Muy bien M示�os ha sido reconocido, tocado como artista eyeshadow mente ¡Explido, ahorita que tuvo ventura! ¡Viva la calidad de carbón! perfecto en la copa el aceitoso dato ok, que se ha tocado con un segundo uno de los grupos otro tipo de órboles entre otros más en la duya prepara oye ese viene de las colas de Spring Royce oye, este es uno de los que viene para acá por ahí pronto Freyley oye, este es uno de los que viene para acá por ahí pronto Freyley oye, este es uno de los que viene para acá por ahí pronto oye, este es uno de los que viene para acá por ahí pronto es uno de los que viene para acá por ahí pronto Y por último Y no menos importante El caballero que se dio la tarea El que estudiamos todos aquí juntos esta noche El alcabuide El alcabuide como yo le digo Una persona que admiro mucho Y sé que de duño de noche vamos a hacer muchas cosas, ¿ok? El señor Fernando Corre Oye Te quiero mucho Sí Esa persona Esa persona que hizo mi sueño esta noche Gracias a este caballero estoy cumpliendo un sueño esta noche Y 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